Hola, soy Dionisio Páez de San Joaquín, cooperador de envío en mi localidad de Acuapíhuazú, departamento de Acuapíhuazú. En el invierno, la cobertura de Acuapíhuazú está vacío, y la cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la siembra directa. En el invierno, la cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la siembra directa. En el invierno, la cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con las pequeños productores de la siembra de abono verde, mileto, canola. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con una o dos hectáreas, porque el proceso de acuapíhuazú está enrolando con la cobertura de Acuapíhuazú. Sí, gracias a la envío, se ha ayudado a una parte de la parte técnica, a la siembra de mileto, como ahí, ahora cobertura, y buen resultado. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la cobertura de Acuapíhuazú. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la planta de acuapíhuazú. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la planta de acuapíhuazú. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la planta de acuapíhuazú. La cobertura de Acuapíhuazú está enrolando con la planta de acuapíhuazú. Los últimos tiempos, como pequeño productor, lo que sale la... Lo que me da la campaña, me llega a ser un pequeño productor de cinco, de diez, de veinte hectáreas, pues, me da la planta de acuapíhuazú, oréngo, la soja, porque la mañadilla es un mía, cuando la planta de acuapíhuazú, estábamos, yo andé, yo andé, yo y andé, yo 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 andé. Entonces, pues, esa la soja, la abatí, combinado la soja, abatí, y, hombre, el resultado, cuando ahí tenemos que ver la precios de soja, hoy en el Tremilgoa ni Coepe, abatí hoy en el Tremilgoa, 2.500. Entonces, hombre, el resultado, porque hoy demanda, se ve, hay un montón más chaco, entonces la verdad no húmedo, a la soja tuvo falta pa, a... Homí es el resultado, la economía, la huapúbe, la situación en la campaña, la ingresa de mi familia, mi familia, mi familia, mi familia. La idea es que en los cuatro meses llegamos a Guadalajara y que tú vas a dedicar otro rubro. Entonces ya es que hasta tres rubros por año y que todo es producible.